Vamos allá, Eri. ¿Estás listo? Hola a todos, chavs y bienvenidos, un día más acá en el video y hoy, segundo video del año. ¿Cómo es bueno decir esto de segundo video del año, eh? Fuerta, día 3, día 3. El día 1 tuvimos video, ahora día 3. ¿El siguiente qué día será? Día 5. Que lo pongan... Oh, te iba a decir que lo pongan yo en los comentarios, porque así sabes. ¿Y después de en 5? Bueno, ya entendí. Vale, hola a todos, chavales, bienvenidos a un día más ya que ganaré un nuevo vídeo Hoy, como bien habéis leído en el título, vuelve la serie que últimamente más os está gustando Reaccionando a vídeos, esta vez toca tres vídeos muy divertidos relacionados con Eric Ruiz ¡Hostia, pilates! ¿Uno? ¿Qué es? Los penaltis más graciosos de la historia del fútbol inesperados Eh, bueno, una locura Segundo Los mejores con el de 2019, porque ya hemos acabado el año, entonces Correcto Y tercero Y los errores de porteros más graciosos ¿Cuál será el título? Yo aún no lo sé, vosotros sí que lo sabéis porque lo estáis viendo ahora mismo Ya sabéis que si queréis más de esto, reventad el botón de like Suscribíos si no lo estáis, que sois muchos los que nos han hecho 100.000 likes, 100.000 likes Y yo, tan tranquilo, Eric, es momento de arrancar Arrancar Esto, porque el fin de año siempre es muy duro Y ahora hay que reponerse, hay que coger fuerza, eh Vamos allá, 3, 2, 1, ya ¡Uh! ¿Penal? Uy, la repalada, la repalada Bueno, gracioso, posiblemente se haya cagado en lo que viene siendo todo este jugador Eso, eso, te lo tiene que dar mucha rabia, eh Sí ¡Uno! ¡Uno! ¡Qué cabrón! Esto no lo ha entendido nadie, eh La parada, se ha tropezado el solo Se ha tropezado, lo has visto que se ha pegado el mismo al pino Pero son todos fallos Parada, el portero bien ¡Oh! Y se ha comido el palo Vale, el karma, el karma, el karma Y se ha comido el palo, Javi ¡Hostia, Soriano! ¡Hostia! ¡Hostia, Soriano, pues! ¡Hostia! ¡El árbitro y el entrado a la cup! ¡Loco! ¿Cómo ha podido hacer eso? Porque le ha dado primero una pierna Sí Sí, sí, sí ¡Ay! 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 ¡No! ¡Muy hermoso! ¡Ah, vale! Esto fue contra el Barça ¡Joder! ¡Qué cabrón, eh! La copa cataluña, ¿no? Como no la pica el cabrón, eh Ha sido como un bug del FIFA esto Escuchame, se ha podido reventar ¿Qué hace? Ha querido hacer la de... ¿Qué les ha salido como... Ha querido... Que ahora tienen que repetir el penalti, ¿no? ¿Qué? Pues la ha dado dos veces ¿No? Sí Que no la ha dado dos veces ¿Qué ha pasado? El amigo que le está riendo de lo mal que lo ha hecho, ¿no? Sí ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué daba su pierna! ¡Hostia! Una colma Una colma, tío ¿Cómo se le puede dar tan mal al balón? Yo creo que lo haría así ¡Oh! ¡No! ¡Épico! No, no sé si es épico, eh ¡Oh! Este portero es pobrecito Pobrecito, encima es súper bueno el portero ¡Qué la ha metido con la cabeza! ¿Qué la ha dado en la cabeza? ¿Qué la ha dado en la cabeza? Man, no solo te... No solo te meten un penalti, sino que tú... Que te lo meten así Uf, uf, a ver Uf, bueno, es que ya, ya Con... Pues pa' adentro ¡Ah! ¡Y míralo! ¡Como te libra! ¡Oh! Se hace como lesionado, ¿no? Sí, pero no, no, no ¡Ah! ¿Qué es un cachondo? Escucha, además de eso le meto una paliza Maduriz Me muere mucho Sí, lo tira como... Como que muy sosegado Como, como de cana, ¿no? Lo ha tirado Como que me da igual, es muy fácil Lo ha tirado como de cana ¿Dónde va? Vale, estos que son de... De la televisión de la NASA Siempre suelen ser buenos Espero... Escúchame, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Hermano Es que lo he ido A ver, pero se acaba de hacer es ridículo Se estaba viendo Ya que eso no tenía buen final ¡No! Hermano, ¿qué cojones? ¡No! Flipado Bueno Ha estado bien Bien Ha estado bien Pongámosle... Es que hemos visto vídeos muy buenos Claro, es que hemos visto Entonces cada día se nos complica más el asunto Pero yo le pondría a este vídeo Un 6 de 10 6 de 10 6, sí Seguimos con los 20 mejores goles de 2019 Espero que no defraude Tengo muchísimas ganas de ver este vídeo Yo también Los 20 mejores son 20 goles, ¿eh? 20 golazos Son 20 golazos, ¿eh? Métele cañón, va Métele cañón Buah, el de son El de son Que se va de todo El de son Es locura No creo que esté entre los 20 mejores, ¿eh? También lo digo Porque sí Hostia, es un golazo, ¿eh? Sí Pero realmente lo único que hace es correr Buah, cabrón, pero... Pero, eh, que no, que no Que es un golazo Para mí sí está entre los 20 mejores Pero yo creo que hay goles mejores Vale, hay goles mejores Pero como este no has visto otro en todo el año Las palmas Las gatillas Por ejemplo, a mí esto me parece un mejor gol ¿Qué es el otro? Sí A ver Sí A ver Porque me vendrán Voy a ver, eres un hater Solo voy a hablar del Barça No, 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 no Por favor, por favor Sinceridad Que es un golazo Sí, sí, es un golazo Es espectacular, pero claro Este no es, ¿eh? Vale, esto es una suerte Vale, es un golazo Pero es suerte, es suerte Pero es un chicharro Es suerte Es un chicharro Es suerte Es un chicharro Pero no hay intención ¡Oh! Esto es un escándalo Esto es un escándalo Madre mía Maison, ve No sé quién eres Pero te comería la boca Esto es una locura Esto es una locura Que no sé si está entre los 20 mejores Este, mira, este chilena Madre mía Podría no haber pitado falta Juego peligroso Porque le ha puesto la bota en la boca Sí, puede ser ¿Aquí? Aquí le ha puesto la bota en la boca Nada, no es juego peligroso ¿No? Nada Nada Ibra es como que ahora Hostia, esta es una locura Sin ángulo Pero es como que son todos del último mes Casi, ¿eh? Pero es que sin ángulo, ¿eh? Yo creo que esto es porque está en inicia positiva Hostia, qué golazo de madre Va, 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 va No, no, eso es una paranoia Quintero y la falta Es una paranoia Es una locura Por todas las cuadras ¿No fue el que ganó el Puskas? ¿Cuál fue el que ganó el Puskas? Animal, qué animal Hostias Piatek, tampoco, tampoco mete goles Vaya chicharrón Que vaya putada la anchoa Piatek Que ahora mismo es fichando a Ibra Vaya golazo Hoy el de Llavo Aspas Sí Adiós Venga, adiós Bueno, está bien Está bien, pero no lo metería en los 23 Mejores Lo siento, lo siento Todos los que penséis que me equivoco Son opiniones Que lo sienta un poquito La verdad lo sienta Sí, lo sienta Pero Uf, es triste Madre mía, tío ¿De Bruyne tiene un tiro? A mí me molaría que hiciesen Un top de jugadores que más fuertes chutan Yo creo que de Bruyne Si no es top 1 Está entre los top 2 De Bruyne es una ¡Oh! ¡Off! Álvaro Vázquez Pero Álvaro En golo Nada, a ver, es un buen gol Pero es solo porque es cantero Bueno, porque se lo mete en la cara de Van Dijk Pero Este último Carencia Creo Hay goles mejores Que hay goles bastante mejores Hay goles mejores Si sabéis de algún vídeo donde haya mejores goles De este año La mejor recopilación Es como que han sido como de esta temporada solo ¿Sabes? Sí, como de este último tramo, ¿no? Como que 2019 es muy largo y no se ha tenido en cuenta Dicho esto, han sido buenos goles Han sido buenos goles Han sido golazos Pero para mí han faltado cositas Y ahora vamos al último Eric, dilo tú porque con este tengo bastante hype Pero muchísimo Los fallos de porteros más divertidos, más graciosos Dale, dale Le doy Dale Sazón, alegría Pero aquí me van a dar pena los porteros, ¿eh? Porque son fallos Eso falta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! No, hombre, no Que se le ha metido luego ¿Qué ha pasado? No sé nada ¿Cómo ha sido? No sé nada ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto? Para ahí Y luego se le ha tirado para él Ahí no Ahora 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 ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Uy! Por el canto de... Bro, bro, bro Ese día no durmió, ¿eh? Me ha parecido muy fuerte, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Oh, Lloris! ¡Volando! Se hizo viral Lloris voló ahí, ¿eh? Se hizo viral, eso, ¿eh? ¿Qué ganas tengo de que vuelva a saner, tío? Ah, no, tuvo suerte Pensad que alguien le dio la bola San Paolo está diciendo La madre que me trajo Pero es que como la revienta Es un escándalo, ¿eh? La engancha que flipa Ya, la verdad es que Se le dio un poco la olla a Rey también He chutando así ¡Noooo! 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 ¿Cómo podéis ir? Luego la gente dirá que en este vídeo Es que en estos vídeos lo exageramos Pero, en serio Imaginad ahora mismo Que es vuestro equipo Y vuestro portero hace eso ¿Con qué haríais? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, la coge Pero luego Se le va para atrás O algo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Sí ¿Qué coño ha pasado ahí? No lo sé Ha sido falta, ¿no? A ver Le da en la cabeza Ha sido poco falta No, que dueño Se no ha hecho nada Hombre, es que está muy cerca, tío No se ve exactamente ¿Qué ha pasado? Zampada ¡Hombre, no! Zampada ¡Ah, que inflexi buenísimo! ¡Noooo! ¡No, no! ¡Oy, oy, 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 oy! Pobrecillo Tú te ríes Pero el Roja no se eliminó ¡Oh! Pobrecimos eliminado Joder Se me había oído Y se cagó No se puede Si la hace así Para arriba Karius Buf, es que Karius Hostia Hasta no la había visto Yo de Karius Yo sé A ver No, no Tampoco ha sido La he dado las manos, ¿eh? La he dado las manos, ¿eh? Ha sido cantada Pero no tanto, ¿eh? ¡No! ¡Se la ha venido! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Se la ha venido? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Odónde vas, portero? No, nada va a superar ese último, ¿eh? No, eso no puede ser Es que no me quiero Que eso no sea posta Es imposible Es imposible Es imposible Eso no lo hace Nicole DeRieu ¿Qué? Que es malísimo, ¿no? Con los pies Madre mía ¡Pepe, pepe, pepe! No, hombre, pepe, no ¡Pepe, no! ¡No, hombre, pepe, no! Contra Argentina Pero Pepe, no Y casi la para Pepe, tío Él lo sabe, él lo sabe Él lo sabe Ha habido carencias ahí No pasa nada, Pepe Pues que ha tenido malas suerte Sí, se ha reparado, ¿eh? Hostia, casi la sabe A matar, ¿eh? Yo creo que si hubiese ido con la mano Lo hubiese parado, ¿eh? Uy, este último me ha encantado Me ha encantado, eh, tío Este último ha sido de locos Que lo he encantado Yo le pondría a este Le pongo un 9 de 10 9, un 9 9 de 10 Y el ranking es El ranking es El primero este El segundo el segundo Y el primero que hemos visto El tercero Correcto Correcto Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis que la semana que viene Vengamos con más Y mejor Al ser posible Porque siempre intentamos superar día a día Reventar el botón de likes 100.000 likes Hemos dicho Suscribíos Si no lo estáis Que hay mucha gente que no está suscrita Y ahora sí Cosa que no dije en el último vídeo Muchísimas gracias Por el 2019 Ha sido un año increíble Y esperemos